muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de allí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos no deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar y es que sigue en marcha esa fantástica promoción que tengo para los usuarios de este canal con la cual podéis ganar 6 euros en tan solo 5 minutos además una promo que hago yo y que la pago al momento una vez esté hecha pero es que la mejoramos hay una nueva promoción con lo cual podéis llevar las ganancias que podéis obtener prácticamente en 5 o 7 minutos de 8,79 son dos promociones de prueba gratuita que para que os hagáis una idea pues cuando por ejemplo os dais de alta por primera vez en amazon y pues por ejemplo en amazon prime tenéis 30 días de prueba gratis simplemente por asociar la tarjeta pues son dos pruebas muy similares a ella de hecho ya muchos lo habéis hecho y aparte otra que es con la compra de un dominio en nominal ya que anteriormente también la tuvimos pero por desgracia se fue y la hemos vuelto a conseguir y también la tendríamos en total el beneficio neto que podéis obtener es de 8,79 que es lo que se necesita pues se necesita ser un usuario español y contar con una tarjeta de débito vale o paypal también valdría para hacer dos promociones y el 2 no hace falta poner dinero por supuesto no hay que verificar ni nada 2 no hace falta poner dinero que son las dos pruebas gratuitas y en el caso de nominal y así hay que comprar un dominio que vale 1 con 21 pero luego yo te abono lo que vale ese dominio más 2,79 euros extra y 3 por cada una de las pruebas gratuitas que hagas en total si las haces todas son 8,79 además si este mes no lo habéis hecho o tenéis más familiares que pudieran estar interesados en estas promociones podéis volver a hacerlas y que aprovecharlo porque no sé cuánto tiempo podré tener esta promoción vigente así que cuando antes lo hagáis mejor como digo en 5 o 7 minutos está todo hecho y en lo puedo pagar a vuestra cuenta de paypal al momento ya sabéis que los pagos de paypal llegan de forma instantánea así que ya sabéis que todos los que queráis participar pues me escribís a chollos y ofertas 2019 arroba gmail.com os lo dejo en la descripción del vídeo y ahí os mando las instrucciones cualquier problema o duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós